Continuamos en el foro de capital privado más importante del año en México y nos acompaña Susana García Robles, quien es CIO de VITLAB, el laboratorio de innovación del grupo VIT. Bienvenida Susana. Gracias. Bueno, sabemos que ustedes en cierta rama de lo que hacen son un fondo de fondos y desde el año 2000 han invertido 80 millones de dólares en nuestro país. Cuéntanos qué oportunidades ven este año. Yo veo a México como parte de este punto de inflexión que tiene la región de América Latina. México está pasando por un muy buen momento, tiene buenos gestores de fondos y tiene buenos emprendedores. El futuro, a pesar de todas las diferencias en nuestras regiones, crisis que podamos tener, cambios, para mí es brillante. Soy súper optimista con respecto a México. ¿Y cómo ves a México en torno a otros países en América Latina en cuanto al mercado de capitales, las oportunidades que hay para que los emprendedores hagan a sus empresas públicas? Este es el gran desafío de la región. Por muchos años han habido muchos esfuerzos intentando crear un mercado de capitales que se enfoquen en empresas más pequeñas y no han resultado. Creo quizá que el liderazgo hacía la diferencia. El liderazgo de Viva, y no estoy haciendo una propaganda pero es real, viene de alguien que conoce muy bien este tipo de empresas. Entonces tengo mucha esperanza que en los años por venir sea una opción más que startups que se consolidan y empiezan a hacer lo que llamamos scale-ups, compañías que ya tienen tracción en el mercado, encuentren su camino, su vía a través del mercado de valores. Es súper importante para promocionar a la región y a este país como un mercado para inversionistas de afuera. ¿Pero por qué en los próximos años y no meses? ¿No hay suficiente madurez todavía? Yo creo que todavía falta un poquito. ¿Qué falta? Bueno, falta que pase, falta que se empiece a ver. Las cosas nunca pasan masivamente en el mercado de valores. Entonces creo que en los próximos meses a lo mejor se puede plasmar el esfuerzo de los últimos meses y a partir de ahí en los próximos años verse como un escalamiento más grande. Es agresivo, ¿no? Todo lo que nace pequeño puede crecer, hacer algo que va a estar ahí, como se dice en inglés, to stay, ¿no? Para que se quede. Entonces esa sería mi ilusión. Ok, ¿y cómo ves a México en comparación con los otros países de América Latina en el mercado de capitales? Es un reto regional, pero ¿cómo ves a México? Yo creo que en México, como en muchos otros temas, podemos aprender de este país y lo veo como posicionándose justamente por la calidad de compañías que está teniendo y por los sectores en los que se están invirtiendo, que son sectores con gran posibilidad de escalabilidad. Cosa que es lo que buscan los inversores también de afuera, ¿no? ¿Qué sectores ves más atractivos en México? Definitivamente los sectores de fintech, los sectores que realmente están solucionando grandes problemas que se convierten en grandes oportunidades de negocios porque llegan a una población mucho más grande, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con salud, con educación, con acceso a las finanzas, todo el tema de vivienda, de usar tecnología para tener soluciones que pueden ser replicables en otras partes del mundo, son temas súper importantes. Infraestructura es algo que es un tema para toda la región y no menor en México también. Y sobre todo con los nuevos proyectos que se han anunciado del nuevo gobierno, ¿no? El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, ¿qué nos dices? Absolutamente, pero creo que también lo que es importante es que México está poniendo mucha innovación y tecnología cuando corresponda en sectores que podrían ser mirados tradicionales, pero con tecnología les da ese upgrade que los hace mucho más escalables y globales. Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Susana García Robles, CEO de BitLab. No, gracias a ustedes.